Te vuelve el morada la primera vez que te dejan, y la segunda, y la tercera, porque se te hacen unos moratones enormes en el corazón que tardan mucho en curarse. Y es en ese tiempo de soledad impuesto por el desamor el que aprovechas para hacer obras internas, para ordenar y colocar los sentimientos revueltos, realizar tus duelos y empeorar y aprender nuevos vuelos. Tras revisar todas tus habitaciones, después de ventilar los rencores y grabarte bien las lecciones aprendidas, al tirar las llaves de tus puertas cerradas y abrirte, habitándote entera, sintiéndote tu morada verdadera, orgullosa de las reformas hechas, de haberte reconstruido y disfrutar estando a solas contigo, al reconocer tu magia mujer, y saberte hada capaz de transformarte y de renovar el compromiso de verte, creerte y quererte por encima de todos. Estas páginas están escritas para recordarte que eres mujer en flor y no florero, que las maldiciones pueden convertirse en bendiciones, que sigues siendo infinita, que posees el coraje suficiente para mandar al carajo la mirada ajena y vivir en los tejados, siendo bruja, mujer silvestre, plena, roja, tomándote en serio y amándote siempre. Gracias por ver el video.